Se iniciaron la monda del nuevo departamento y dos de los canales principales de la red matriz y actualmente ya se han realizado la licitación de prácticamente todas las mondas de todos los departamentos de la provincia y ya entre esta semana y la próxima se estarían adjudicando, ya se han adjudicado o estarían comenzando los trabajos. La monda consiste en la limpieza y reparaciones menores de lo que es la red de riego. La monda por departamento consiste desde el departamento de Virauli, que es presupuestada por las juntas de riego. Consiste en la limpieza de los canales principales y secundarios de cada uno de los departamentos y después los ramos comuneros, eso ya sí también es el periodo de monda, pero eso va a cargo de los productores. ¿La inversión de cuánto es? Actualmente las mondas de toda la provincia rondan los 900 millones. Siempre el presupuesto de los canales que se van a hacer por monda se realiza desde cada junta de riego de los departamentos. Hidráulica, con ese presupuesto lo que hace es el llamado a licitación para realizar las obras, para ejecutar el periodo de monda. Todos los años se realiza siempre el periodo de invierno, que es cuando menor requerimiento hídrico hay. Este año en particular la diferencia es que se inició un poco antes en tiempo, ya en mayo se estaban iniciando varios departamentos y tenemos hasta el 14 de agosto para poder terminarla.